Yo siempre te fui leal, yo siempre hice lo que pude por ti y jamás te di la espalda, nunca Pero tú, un hombre sin palabras, una mujer Hablan de mí, pero no le adoran porque quieren vivir Hablan de mí, pero no le adoran porque quieren vivir ¿Qué onda no amenacen? Tienen huevos, aquí los espero Tengo enemigos, ahorita varios nuevos Viejo no me tiembla el dedo, va a jalarle el fierro De este lado con los dedos, ando haciendo mi dinero Con la familia no se metan porque hay mi orquesto bueno Pero no me dejo, hay varios putos que quieren mi puesto Difícil pa' alcanzarme, se lo apuesto Si solo la navego, la experiencia hacia el maestro Cada que yo me enciesto, debo ganas el aliento Un pase para estar contento, los amigos te los cuento Pocos son con los que cuento, las cosas que hago a nadie se las cuento Verdades las que cuento, desconfiado todo el tiempo Que de este lado me va a mamar los tuchitos le he chingado pa' tener lo que tengo hoy Ahí me he mirado bajo el calorón, también me he mirado pagado en el cuadrón Hablan de mí, pero no le adoran porque quieren vivir Te ando chingando desde que llegué, dicen que le pare pero yo en él De este lado el dinero me enferré, chingo de boca cerré Las puertas que me encerraron, hoy me las abren, que le pasé pero en él Me humillaron, pensaron que yo no lo iba a hacer La pita da muchas vueltas a vergasos, a veces te hace caer O a vergasos te hace fuerte, depende como seas tú con la gente Como el chispita me conoce ya mucha gente Me gustan las armas, no por eso voy a ser delincuente Tira la mala, miro mucho hater, no hay pedo que no como de esa gente Y hoy me la paso, relajado en el millón De las cuatro viene lleno el cargador Mal verde me cuida, siempre pa' donde voy Desconfía hasta del amor, gorritas, gafas, desolando al sacón Chingos de sueños son, antes no era nadie, hoy hay admiración Quieren ser como yo, difícil lo mío Huevos ya me costó, pa' estar donde ya estoy Yo nunca traicioné a nadie en mi vida que no se lo hubiera merecido Todo lo que tengo en este mundo son mis huevos y mi palabra Y esta no la rompo por nadie, entiende eso Ahí quedo La educación pa' el chispita González La versión 2 Y Gonzalo de parte de él Para Florina María de la Luz Carolina Para Graviela de Dionisia Para Elvia y para mis cuñados Para el José Juan Manuel También quiero mandar un saludo Para el Alex Orozco Martínez También un saludo pa' todos mis sobrinos Un saludo para mi hijo Un saludo para Yesenia También un saludo especial pa' mi jefecito y mi jefecito Para mi angelito que más quiero También un saludo pa' el de toda la racita y el flaco Pa' toda la compañía No, 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 no Gracias.